Adelante. Y después el analiz tengo. Sería muy bien. ¿Puedo pagar con el uso de... ¿Puedo pagar con el uso de... No, no, no. Ahora pagamos con la otra. ¿El zoom? Sí. Y a veces también... No es lo que se calienta, ¿no? A ver, déjame si puedo... ¿Puedo dar el lente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, sí! ¿La letra no? A ver, pero no, pues algo que se da mejor. Sí, lo voy a cambiar. Ahí. Me da un momento. Ok, bueno, aquí, bueno, el fundamento aquí está, que es el 37 de la ley, donde te dice cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir, bueno, de lo que se pide, y cómo se tiene que emitir el fallo. Empezamos, se presentaron ocho empresas. Las cuales son Ingeniería y Energía Eficiente de México, SDRL, JTRNL de México, Telestec for Lighting, Anurado Tecnológico, Pan Tecnología, Grupo INLUX y Industria Sola Base. Dentro de los requisitos jurídicos, se solicitaron la Carta de Asestación de Bases, el escrito bajo protesta de seguridad que cuenta con facultades suficientes, que es la Carta Número 2, la Carta Número 3, el Acta Constitutiva vigente, Poder Notarial para que la Administración también tiene que estar vigente según la normatividad de cada código civil de cada Estado, copia de identificación oficial, currículum de la empresa, carta de compromiso de entrega, carta de distribución de respaldo, carta de precio fijo, la carta de garantía, la opinión de cumplimiento emitido por el SAT, no menor a 30 días, la propuesta técnica que es en general todo lo que son las carpetas de la A a la M, que creo que fue la que se pidió, que yo no lo analicé, nomás simplemente verifiqué que les haya presentado, la carta de proposición y la carta de acreditación y la declaración de incertidumbreidad de una corrupción. Empezando por la empresa Ingeniería y Eficientes de la JRL, presentó toda la documentación, como tal cual se pidió. El de la JRL presentó las primeras partes, lo único que no presentó fue la carta 4, que es la carta de acreditación, que se le voy a dar lectura. Aquí la tengo. Ah, sí, por favor, si me permita, por favor, ché. Licitación Nacional, bueno, Licitación Pública Nacional, voy a brindar todo eso que trae, nombre de los representantes de la A a la M, que es la carta de la empresa, en nombre del participante, aquí esto va con protesta de si es verdad, y compromiso de entregar, en caso de ser adjudicado dentro del proceso de representación de Licitación Pública Nacional, aquí ya viene el número de la delitación, adjudicaciones, adjudicaciones de los seminarios de tecnología LED, a la colección municipal, delegaciones a las agencias principales de laoodleación de los que ¿sabes? Con la comunidad o sufrimiento de la areaso C says, que es el tiempo y forma y de comunidades necesarias y tiempos señaladas por la dependencia del cliente. De igual forma, lo que en este dicho, me acepta por la sequest распista en la secretación, que se aplica las acciones correspondientes, tanto a mi con a la mí le Czaña, en caso de impugnimiento, los tiempos de entrega de licencias, los productos y omisiones. No, era la 4 ¿Esa es la 4? El anexo 4 ¿Usted es el anexo 4? No, anexo 4 Está después de las cartas Los anexos Bajo el anexo 4 Aquí está Manifiesto, por caso de decir verdad que los dos aquí sentados son ciertos y han sido dedicados Así como que cuenta con el procedimiento de la legislación pública nacional y en el número así como con los documentos que se abrieron de este anón y representación B y bueno, de lo demás presentó todo En Teletec estamos en la misma situación presentó toda la documentación excepto la carta 4 que se solicitaba El anexo 4 El anexo 4 Fort Lighting está en dos situaciones el poder notarial para actos de administración es un poder notarial emitido por el Estado de Jalisco y con fundamento ahorita te lo voy a decir en el Código Civil los poderes notariales son por 5 años entonces aquí se estaba o no estaba vigente el poder notarial y tampoco presentó la carta 4 el anexo 4 ¿Cuál fue un poder que dijiste que se dijo que era un poder simple por eso que me dijiste que era un poder simple el poder simple que se les pidió nomás para no ser ni un representante legal y que pudiera venir otra persona por mandato representar a presentar la documentación correcto alumbrado tecnológico este nomás no presentó la carta 4 en la anexo 4 van tecnología en la misma situación que Ford Lighting el poder notarial no está vigente y el anexo 4 tampoco la presentó el grupo Iglux e industria y industria a la base están completos de lo anterior yo hago mi análisis aquí está que es lo que les decía JTRNL no cumple el anexo 4 en virtud de no presentar la carta de acreditación de conformidad o señalado en la página 35 de la base de la convocatoria por lo que si quieres echar la propuesta Teletec está en la misma situación Ford Lighting no cumple con el registro señalado apartado de documentos para acreditar existencia y personalidad para personas morales inciso B al precararse que presente instrumento público 60821 de fecha el 15 de julio de 2010 suscrito por licenciado Jorge Robles Farías notario público número 12 de la ciudad de Guadalajara en el que se otorga poder para la comunicación del ciudadano inciso Ramírez Quevedo también se encuentra vigente de conformidad del artículo 2214 del código civil del estado de Jalisco y no presenta la carta de acreditación al un rato tecnológico no presenta la carta de acreditación también se sugiere desechar la propuesta igual que la de Fort Lighting Ban Tecnología está en la misma situación no cumple en virtud de que no se encuentra vigente presentó un instrumento público del estado de Guanajuato y de conformidad al artículo 266 del código civil del estado de Guanajuato en la misma situación son 5 años de vigencia y también no presenta la carta de acreditación por lo anterior se sugiere desechar la propuesta y derivado del escrutinio minucioso y con fundamento del artículo 37 de tracción segunda de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público de siempre que los documentos solicitados en el apartado requisitos generales para participar y sus anexos de las propuestas presentadas de las empresas participantes ingeniería y energía eficienta de México RDSB grupo INDUX y industria y industria solicitados de las bases de la convocatoria presente en la situación y bueno y muy bien entonces ese es el análisis de las cuales 8 jurídicamente 3 pasaron a la segunda etapa con las mismas características que existen las empresas bueno es que aquí no se verificó documentación la documentación se presenta documentación y en el poder entraron igual las 3 o sea presenten toda la documentación las otras ahí están las inconsistencias la carta de acreditación y 2 el poder notarial no está vigente ¿cuáles son las las que se cumplen? estas ingeniería y energía eficientes grupo INDUX y industria solicitados presentan todas las documentaciones 2 3 presentan la documentación y bueno esa es mi y de las demás la propuesta es mis sugerencias que se hacen por no presentar la parte jurídica si cumplen ya la parte técnica y eso ya si yo pongo consideración de la mesa ¿la que se creía que estaba involucrada en intereses de cierta persona hablando de todo el espacio? no que es la de pero no no presenta la carta de acreditación usted sugiere desechar la propuesta incluso económicamente no se ve también en el caso que INDUX hace 44.781.800 ¿cuáles? la de INDUX de hecho el análisis ¿tiene preguntas sobre esta parte? o ¿a un parón presidente de arte y de junto? ¿tendría la luz? una pregunta para el tema legal del acreditamiento del poder del código civil aun cuando venga el poder como representante legal en el acta conjuntiva ¿lo estás considerando también a 5 años? sí porque en la parte normalmente en el capítulo de poderes cuando se nombra ya sea administrador general único o se nombra otra persona como representante legal viene el fundamento legal que dice que son si no mal recuerdas en el 2154 el código del distrito federal y sus correlativos al momento de mandar un correlativo se aplica a donde tú estás presentando entonces ¿hablamos de un apoderado o hablamos del representante legal los poderes tú sabes que son de dominio de actos de administración etc entonces al ser por actos de administración pues se la da la facultad de departamento nada más para que quede claro y no nos vaya a descansar las dos personas que tú dejas fuera bueno no tú perdón después del análisis quedan fuera porque es el poder el representante legal al que tú dices que ya el poder no es vigente es apoderado porque se le dio un poder particular o es el representante legal no es un poder presentar los instrumentos públicos el acta constitutiva y aparte el poder con el y el poder está caduco así es ok así es no hay que checar el acta de representante exactamente por lo que se le da en el acta se le otorga por poder general por los siguientes poder general para precios y cobrances de administración de los niños etc etc es que ese sí está vigente no no es que si se le otorga un poder a alguien más que no es el presidente del consejo de administración o el representante legal o administrador que no es el presidente general no no o sea el poder representa el ilegal que tuvo poder a esta persona para que dentro de eso se le otorga y se le otorga pero cuando se es representante no cuando se es administrador único no porque bien implícito en el acta constitutiva y las actas constitutivas normalmente son la duración por 99 años o indefinidas pero no hay ninguno que haya tenido un poder simple del administrador porque yo no quiero que te haya dicho el único poder simple que presentaron fue uno que le otorgaba el presente legal a un empleado X para que viniera a presentar a pararte los sobres y ya esa facultad caduca al momento de que se lo recibe y ya pero tienen las facultades para hacer negociaciones y presentar no 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 aquí está la parte técnica perdón me decía a ver oiga la ley que no puede leer no la vamos a leer después si lo lee ella no 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 nada más como hay tantos términos tan técnicos no sé por eso me da un funcionario la parte del gasto si no si no si no muchas cosas no me va a tocar entonces ok análisis de las propuestas técnicas de la licitación pública nacional la la y 8109 39 96 y 1 y 2019 adicción e instalación de 8000 luminarias tecnologiales para la carcera municipal delegaciones y agencias del municipio de Tocantino de Madero de Jalisco de conformidad a lo señalado por el artículo 37 de la ley de adicciones y arreglamentos de servicio del sector público se tiende a bien emitir la siguiente evaluación respecto a los requisitos jurídicos que los participantes presentaron en actos y a captura de la presentación de las estaciones observando las siguientes interacciones ingeniería y energía eficiente de México S.A.D.R.L. S.E.D. en la revisión detallada de la propuesta técnica presentada se observaron las siguientes inconsistencias el folder certificado nom John 031 John N.R. John 2012 expedido por el ANSE número ANC 1901 A 000 6257 marca 80.000 horas de vida útil inferior a las 100.000 solicitadas en el folder D la ficha técnica presentada es la que es la del luminario completo y no la de chip LED que se solicita en las bases el rango el rango inferior del voltaje presentado en la ficha técnica es de 120 voltios lo cual está por encima del valor máximo permitible de 100 voltios para el límite inferior solicitado en las bases siguiente punto únicamente presenta un reporte de laboratorio del S número de red SG PSB John LE John 01062 que avala el grado IP66 del luminario completo con el cual intenta solventar los solicitados en el folder G J y K en ninguno de estos folder cumple con los solicitados el siguiente no presenta la acreditación del laboratorio en la concordancia con el ISO 17025 en el folder G J K y L el modelo de la luminaria GRT 1U H 4N 035 WH7 GR1 L5 presenta en la primera partida de este de 35 watts valor fuera del rango solitado que es de 40 más 6% watts el modelo de luminaria GR1 1H 4N 05 WH7 GR1 Y L5 presente en la primera partida es de 50 watts valor fuera del rango solitado que es de 60 más 6% watts derivado de estas observaciones con fundamento en la ley de adquisiciones y arrendamiento y servicios del sector público el artículo 37 fracción primera y apegado al apartado descalificación de los participantes página 8 de las bases de la ley en su numeral 3 si cumple con cualquiera de los requisitos señalados en la presente convocatoria y sus anexos y lo derivado de la punta de declaraciones se sugiere desechar esta propuesta esta es la de ingeniería ingeniería de energía eficiente de mi presencia real el siguiente es teletec de México en la presión detallada de la propuesta técnica presentada se observaron las siguientes inconsistencias en el borde le da el certificado de conformidad con la norma 31N 2012 presentado número NYC W YON0 YON0 YONN YON00 al igual que MC YONS YON2 YON100 YON4 YON2 M YON0 YONL YONW YON0 YON0 YONM YON00 los lineamientos del anexo 1 de las bases de la legislación dicen que deberá entregarse el certificado vigencia definitivo de la norma 01N 2012 con 6.000 horas de prueba en el certificado deberá estar incluido los modelos propuestos número 2 en el formen que los informes presentados son conforme a la NMX YONJ YON529 YON-ANCE YON2012 grados de protección proporcionados por los envolventes código IP no conforme a la NMX YONJ YON651 YON-ANCE YON vigente iluminación grado de protección IP para la iluminación de especificaciones y métodos de prueba exigida para acreditar la solicitado además corresponde a pruebas realizadas a modelo cuyo LED es tipo COV chip on board en los lineamientos de la NETO1 y las bases de la licitación se especifica que no se acepta chip LED de tecnología COV chip on board 3 el FONDERI la constancia de ahorro del PIS corresponde al expediente ETA 2017 158 no fue encontrada en las bases de datos públicas de la Comisión Federal de Electricidad la información de las constancias de ahorro del PIS presentada expediente ETA 2017 157 y ETA 2017 147 no coincide con la información de las constancias de ahorro del expediente ETA 2017 159 y ETA 2017 147 disponibles en las bases de datos públicas de la Comisión Federal de Electricidad no presenta los archivos fotométricos en extensión IES generando en la propuesta NMX diagonal J diagonal 57 diagonal 2 YON 2013 presentada ante el PIS para el trámite de la constancia del ahorro de este modelo punto número 4 en el Fórum de Cota los informes presentados corresponden a pruebas realizadas del modelo cuyo LED es tipo COP chip en los lineamientos el anexo 1 de las bases de la licitación se especifica que no se acepta chip LED de tecnología COP chip en los lineamientos del anexo 1 de las bases de la licitación se especifica que no se aceptarán chip LED o tecnologíaco chip en BOA derivados de estas obligaciones con fundamento en la ley de ascripciones y arrendamiento de servicios del sector público el artículo 27 de la acción 2 y en apego al apartado de descalificaciones de los participantes página 8 de la red de la ley de la ley y en su fracción tercera si incumple con cualquiera de los requisitos señalados en las presentes convocatorias de sus planesos y lo derivado de la junta de la carrera que su quiere desechar esta propuesta la siguiente es el rodor 4Lighting de México SADCB en la revisión detallada de la propuesta técnica presentada se observó las siguientes inconsistencias en el ford de ficha técnica chip LED presentada desde la marca Nichia serie NBS W 2019 CT el cual corresponde con los chip LED enlistados en la constancia de ahorro del PIS presentada en las tres partidas expediente ETA 2018 YON 044 COMAS 2018 YON 45 045 y 2018 YON 047 efectivamente en las cuales se ha enlistas chip LED marca CRE de la serie XP YON G2 en el ford de no se presenta reporte de prueba del laboratorio LM80 sobre los chip LED utilizados para ninguna de las tres partidas el rango inferior del voltaje presentado en las fichas técnicas de las tres partidas ofertadas es de 120 voltios lo cual está por encima del valor máximo permitible de 100 voltios para límites inferiores solicitados en las bases no presenta la acreditación de laboratorio en concordancia con el ISO 17025 en los fondos G, J, K y L el modelo de luminaria Luma 50 W presentada en la primera partida de 50 W valor fuera del rango solicitado que es de 40 más 600 del W no creo que va a perder la pena porque está grabándose la sesión en la parte de arriba en el número 1 si puedes decirte por favor mencionaste que corresponde y es el cual no corresponde cuando estamos leyendo que son las anomalías no todo lo que me ha pasado si no la lectura queda una cosa y perfecto gracias presidente nos presenta reporte de prueba fotométrica NMX John J John 107 diagonal 2 ANSE John 2013 y archivo digital extensión y es adicionalmente incumple con los siguientes parámetros solicitados a porcentaje de ahorro de constancia y b eficacia lumínica y c temperatura de color fuera del rango solicitado el modelo de luminaria luma 70 watts presentada en la segunda partida es de 70 watts valor fuera del rango solicitado de 60 más 6 por ciento watts no presenta archivos diseñados extensión y es adicionalmente incumple con los siguientes parámetros solicitados a temperatura de calor fuera del rango solicitado el modelo de luminaria luma sin watt presentada en la en la tercera partida no presenta archivos digital extensión y es adicionalmente incumple con los siguientes parámetros solicitados a flujo lumínico mínimo de 12.000 y m presenta presenta 10 789.7 y m eficacia lumínica mínima de 120 y m diagonal doble bu presentada 109.91 y m diagonal doble lm diagonal doble c temperatura de color fuera del rango solicitado no incluye ningún documento en el cual reporta ni en el reporte de pruebas de laboratorio que avale un grado de protección IP67 en el luminario completo ni la acreditación del laboratorio en concordancia con el listo 17025 derivado de estas observaciones con fundamento de la ley de asociaciones y arrendamiento y servicios del sector público en el artículo 37 parción primer en apego al apartado de calificación de los participantes página 8 de la legislación en su numeral 3 si incumple con cualquiera de los requisitos señalados en las presentes convocatorias sus anexos lo derivado de la junta de declaración se sugiere desde echar esta propuesta ¿cuándo es la de esa? esta es la de por la el siguiente es alumbrado tecnológico SADCB en la revisión detallada de las propuestas técnicas presentadas se observan las siguientes inconsistencias 1 en el porte N no presenta archivo y es de ninguna de las tres partidas en el porte N el etiquetado de las muestras de la segunda partida no corresponde a la terapéutica de la luminaria derivado de esta observación y con fundamento en la ley de adquisiciones de arrendamiento y servicios del sector público en el artículo 37 presión primaria en apego en el apartado de calificaciones de los participantes página 8 de las bases de la legislación en su numeral 3 se incumple con cualquiera de los requisitos señalados en las presentes convocatorias de sus anexos y lo derivado de la junta de declaración se sugiere desechar esta propuesta el siguiente producto Pantecnología SADCB en la revisión detallada de la propuesta técnica presentada se observan las siguientes inconsistencias 1 en el folder M el indicado de la muestra de la segunda partida no corresponde a las características de la luminaria el grupo INUS SADCB en la revisión detallada de la propuesta técnica presentada se observan las siguientes inconsistencias 1 folder L en las partidas 1 y 2 en donde se proponen las luminarias de modelo CAN 40 y CAN 60 efectivamente se presenta únicamente el reporte de prueba del laboratorio LM79 y no constancia vigente del ahorro PIS del valor de esta observación con fundamento en la ley de descripción de los herramientas de servicios del sector público en el artículo 37 presión 1 y en apego al apartado de calificación de los principales página 8 de las bases de dictación en su numeral 3 si incumplen cualquiera de los requisitos señalados en las presentes convocatorias y sus anuncios que lo derivado de la Junta de Declaraciones se sucede desechar esta propuesta industria es toda la base en la revisión detallada de la propuesta técnica presentada se observan las siguientes inconsistencias 1 en el folder D en el reporte de la laboratorio de la prueba LM80 de Chisle de marca Samsung serie LH351B reportan según la proyección TM-21-11 una vida útil L70 mayor a 60.000 horas a las 3 temperaturas probadas lo cual es muy inferior a la vida útil de 150.000 horas reportadas en el certificado del pedido por ANSE número 20-1801A 0052 2 en el folder K 2 en el folder K a partida 1 en el reporte de la laboratorio ISA número TS 19-010-819 presenta los resultados de la prueba segunda NMX John 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 529 John Anse John 2012 grados de protección proporcionados por los envolventes distintas a las orientadas NMX John 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 Anse John 20 100 iluminar el grado de protección IP para los iluminarios adicionalmente nos incluye la acreditación del laboratorio PISA ante la EMA para esta prueba B partida 2 en el reporte del laboratorio PISA número TS 19-010-820 presenta los resultados de la prueba según la NMX John 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 Anse John 2012 grados de protección proporcionados por los envolventes distintos a las orientadas NMX John 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 651 John Anse John 20 100 iluminar el grado de protección IP para los iluminarios adicionalmente no incluye la acreditación del laboratorio PISA ante la EMA para esta prueba C partida 3 en el reporte del laboratorio PISA número TS 19-0108-02 presenta los resultados de la prueba según la NMX John 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 519 John Anse John 2012 grado de protección proporcionado por las envolventes distintos a los resultados de la NMX John 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 651 John Anse John 20 100 iluminar el grado de protección IP para los iluminarios adicionalmente no incluye la acreditación del laboratorio PISA ante la EMA para estas pruebas número 3 en el folder L A partida 1 y en el porcentaje de ahorro de constancia PIS mínimo admitido es de 35% presente el 29.82 incumpliendo con lo requerido y la iluminaria promedio mínima admitida en la constancia de ahorro de PIS ¿vale? de PIS L9 LX presenta 8.88 LX se quedó ahí en la B partida 2 el I mi porcentaje de ahorro de constancia PIS mínimo admitido es de 30% presenta 23.38% incumpliendo con lo requerido 4. en las 3 partidas presentadas no incluye la acreditación del laboratorio PISA anteriormente para esta prueba adicionalmente A en la tercera partida donde se oferta el modelo Solalec City Plus John Q100G50B1UV el reporte del laboratorio PISA con número TS19082011 avala un grado de protección IP66 el cual es inferior al grado solicitado del IP68 5 en la primera partida donde se oferta el modelo Solalec City Plus U40G40B1UV si bien el informe del laboratorio ICB no no punto IPL número ok IPL C221 de 84 avala el grado de protección ICA10 solicitado en el documento de acreditación ante la EMA de referencia 18 LPs 1063 a él al laboratorio de pruebas ICB no invista la acreditación para realizar pruebas de impacto mecánico de acuerdo con la NMX diagonal no John 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 2177 a barrio de grado de protección ICA-10, solicitada en la documentación de crédito ante la EMA, de referencia 18 LP 1063 a E, laboratorio de pruebas ICB, no exista la acreditación para realizar pruebas de impacto mecánico de acuerdo con la NMX, John J, John 627, John ANSES, John 2009, envolventes de grado de protección proporcionados por los envolventes de equipos eléctricos en contra de los impactos mecánicos. Código ICA del reporte presentado. 6. Poder L. En las tres partidas, los reportes de prueba de laboratorio ICB informan IPL, John C, John 2, 2185, IPL, C, 2186 y IPL, C, 2187, únicamente avalan la integridad del equipo ante una fuerza aplicada de 3G, la cual es inferior a la de 4G solicitada en las bases. 7. Derivado de estas observaciones con fundamento en la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento de Servicios del Sector Público, en el artículo 37, fracción 1, y en la fe de la Fiscalía, descalificaciones de los participantes, página 8 de las bases de dedicación, en su numeral 3, y cumple con cualquiera de los requisitos señalados en las presentes convocaciones de la Fiscalía, derivado de la Fiscalía, que la Fiscalía quiere desechar esta propuesta. 7. Derivado de este continuo, minucioso y con fundamento en la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento de Servicios del Sector Público, en el artículo 37, fracción 2, se asienta que los documentos contenidos en los folders de la ALM de las propuestas presentadas por la Empresa Legitante 1, JRLN de México, SADCB, y 2, Ban Tecnología, cumple con todos los requisitos técnicos solicitados en todas las partidas conforme la anexo 1 y 1.1 de las bases de las licitaciones. ¿Esa parte es la línea? Ah, es la parte económica, ¿no? Sí. Oye, pero Bantricodología no estaba desechado por la parte de documentos. Ahorita, pero permite... Vamos a hacer ahorita un ejercicio bien interesante para facilitarles a ustedes el análisis, porque vamos a cruzar lo jurídico, lo técnico y lo económico, y ahí vamos a ver qué cuadro, ¿no? Antes de pasar al tema económico, me gustaría tomar la palabra, si también Beto lo quiere hacer. El estudio fue un tema sumamente interesante. La verdad, es un macro de este tamaño, para poder cruzar todas las referencias. Todas las inconsistencias que hemos detectado están plenamente comprobables y verificables. Fue un trabajo de bastantes horas. Aquí estuvimos, muchos de ustedes nos acompañaron, nos vieron. Creo que el orden de cómo se presentaron las bases ayudó para el análisis. Me gustaría hacer mucho hincapié en que hubo dos características de las luminarias que fueron muy cuestionadas por muchas personas. Quiero decirles que prácticamente solamente una empresa no cumplió. Y es con el IP68 y fue la empresa sola vacía. El IP67 en el luminario completo y el IP68, el resto de las marcas y las empresas lo cumplieron. El ICA solamente una empresa presentó un documento que no correspondía a un ICA-10. Conclusión, siete empresas cumplen con el ICA-10. No estábamos solicitando algo fuera del lugar. Se cuestionó algo que esas lámparas ni las tenía Obama. Ahí están todos los documentos donde aparecen en muchas ciudades de la República Mexicana. No son lámparas nuevas. A ser preciso, y yo creo que es bien pertinente, el reglamento de alumbrado público de este municipio no se aprobó en esta administración. Y ese reglamento diseña y verifica esta normatividad como la de más alta calidad ahorita en el mercado. El tema de eso de que la hermeticidad no era para albercas, con todo respeto no es el tema. El tema era en el tema del alumbrado público. Cosas interesantísimas, que si este comité lo aprueba, el municipio puede echarse a andar. Encontramos empresas que falleciaron documentación de CFE. Encontramos empresas que falleciaron también certificados. Encontramos empresas que nos decían que había una cosa y encontramos otra. Entonces creo que el ejercicio, yo le agradezco a todo el equipo aquí de Proveeduría. Se hizo aquí. No se salió, no... Trabajamos sin internet, de entrada. No se sacó ningún documento. Y creemos que es un análisis técnico sumamente objetivo y que se someta a la prueba del ácido. ¿Por qué? Porque creo que tenemos todos los argumentos. Las bases estuvieron muy bien diseñadas, muy bien ordenadas, para tener una verificación muy fácil de todas las cosas. Las carpetas son muy grandes. Hay empresas que te meten muchísimos papeles como para que te distraigas y porque piensas que están así los legajos de obras, ya cumplieron, crean lo que no. Hoja por hoja se corroboró y esas fueron las conclusiones. Si quieres pasar al tema económico... Ok. En el tema económico... ¿La técnica? Ahí está. ¿Era la segunda...? ¿Era donde te quedas en la boca? ¿La parte técnica cuántas sí pasaron? Dos. Nada más. ¿O te quedas en la boca? Ahí está. ¿Era la puerta? Sí, bien. Ah, abajo. Pero no, 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 no. No viene con lo que así. ¿Cuánto trabajo? Sí, solo estás. ¿Aven todos los... Anuncio de la Propuesta Económica de la Legislación Pública Nacional? ¿O otros motivos? LA 8140-93996-E1-2019. Adquisición y instalación de 8.000 binarias de tecnología de la cabecera municipal, delegaciones y agencias de municipios de la ciudad de Mario Calico. De conformidad a lo señalado por el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones y Arreglamentos y Servicios del Sector Público, se tiene a bien emitir la siguiente evaluación respecto a los requisitos jurídicos que los participantes presentaron en el acto de apertura de la presentación de las licitaciones observando las siguientes consideraciones. En la revisión de la propuesta económica presentada en el anexo 6, se observaron las siguientes inconsistencias. 1. Folder NIO en la carta de ofertas desglosada en el costo total de la suma de las tres partidas presentando un precio total de la propuesta por la cantidad de 53.169.064 pesos, IV incluidos, cantidad que rebasa el techo presupuestal del proyecto de la licitación. Derivado de esta observación, con fundamento en la Ley de Adquisiciones y Arreglamentos y Servicios del Sector Público, en el artículo 37 de la Cámara 1 en el artículo 8 de las bases de la licitación, en su numeral 3, se incumple con cualquiera de los requisitos señalados en la presente convocatoria de sus anexos y lo derivado de la Junta de Declaración, se sugiere desechar esta propuesta. Y la de Grupo INUS S.A.C.B. En la revisión detallada de la propuesta económica presentada en el anexo 6, se observaron las siguientes inconsistencias. 1. Colter N. Yo, en la Carta de Ofertas, desglosada del cuento total de la suma de las tres partidas, presentando un precio total de la propuesta por la cantidad de 44.781.800 pesos, IV incluido con la cantidad que rebasa el techo presupuestal del proyecto licitado. Derivado de esta observación, con fundamento en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el artículo 37, fracción primera, en el apego del apartado de calificaciones de los participantes, página 8 de las bases de la legislación, en su numeral 3. Si incumple con cualquiera de los registros señalados en la presente convocatoria y sus anentos, en lo adivado de la Junta de Aclaraciones, se sugiere desechar esta propuesta. Derivado de un instituto minucioso y con fundamento en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Servicio del Sector Público, en el artículo 37, fracción segunda, se asienta que los documentos contenidos en el poll de BNO de las propuestas presentadas por las empresas militantes, 1. Ingeniería y Inactividad Eficiente de Médicos S.A. de C.A. de C.A. de C.B., J.R.N. de Médicos S.A. de C.B., Teletec de Médicos S.A. P.I. de C.B., 4. Cornein de Médicos S.A. de C.B., 5. Alumbrados Telenoros S.A. de C.B., y la empresa 6. Industrias Solar Bases, junten con todos los requisitos económicos solicitados en el anel 6 de las bases de la legislación. Una vez que hemos escuchado los tres análisis, aquí en el equipo técnico generamos este resumen y todo el análisis que vieron tan grande se resume en este pequeño cuadro en el que van a poder ver las conclusiones tanto del área jurídica, así abiertamente quién cumplió, quién no cumple lo técnico y lo económico, siguiendo de izquierda a derecha la primera proposición con Ingeniería y Energía de México prácticamente cumplen con lo jurídico, no con lo técnico, pero sí con lo económico, por lo cual queda desechada JRL en México no cumplen lo jurídico, cumplen lo técnico, cumplen lo económico, pero se sugiere ser desechada Teletech de México no cumple lo jurídico, no cumplen lo técnico, cumplen lo económico, por lo que se sugiere ser desechada Forliving de México no cumple con lo jurídico, no cumple con lo técnico, cumple con lo económico, por lo que se supone ser desechado. A un grado tecnológico de México no cumple con lo jurídico, no cumple con lo técnico, cumple con lo económico, por lo que se supone ser desechado. Ban Tecnología no cumple con lo jurídico, cumple con lo técnico, no cumple con lo económico, por lo que se supone ser desechado. Grupo INBLUX cumple con lo jurídico, no cumple con lo técnico, no cumple con lo económico, se sugiere ser resechado. Industrias o la base cumplen lo jurídico, no cumplen lo técnico y en lo económico cumple, por lo cual se sugiere ser resechado. Y ya el equipo tanto de las tres áreas, lo jurídico, lo técnico y lo económico, pone a la consideración del comité que la licitación sea declarada de cierta. ¿De cierta y de debería? ¿No? No, 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 no. ¿Ya está terminado? ¿La licitación es para que se deshacen de cierta? ¿Los que podemos votar? Sí. ¿Se declara de cierta o de cierta? Por una novedad. Por una novedad. ¿No se falla? Si ya tenemos que usarlo, señor. ¿Fuérrenos esto? ¿No se lo hacemos? ¿No se va a poner? Perdón. Yo vengo aquí en su momento, sí, creo que es el... Muy bien. Vamos a ver con la... Apto de fallo de la licitación internacional LA-81-4093-996-01-2019. Adquisición de 8.000 luminarias de la Cámara que se da. Municipal, Delegaciones y Agencia Municipal de Tepatrán de Morelos, Jalisco. En la de Tepatrán de Morelos, Jalisco, siendo las 10 horas del día 14 de octubre de 2017, en la sala de culto de la Dirección de Provería Municipal, ubicada en la central caminar, local número 7 de Tepatrán de Morelos, y con fundamentos en el artículo 26, 29, 35, fracción tercera y 37 de la Ley de Asignaciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y estando presento los servidores públicos en este H Comité de Ciudadanos, la licenciada María Elena de Andra Gutiérrez, Presidenta Municipal, la ciudadana Norma del Carmen Norojo González, Regidora Presidenta del Comité de Asunción, la ciudadana María del Carmen Cañigo de la Mora, Regidora Invisada, el ciudadano Juliana Sánchez Sánchez, representante del Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatrán, el ingeniero Jorge Guadalupe García Padilla, Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, Presidente del Colegio de Patriciense de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C., el ciudadano Horacio García Ornos, Presidente del Centro de Presidencias de Tatucán, Sindicato Patronal, COPAPE, la licenciada en Contralía Pública, Celia Carranza de la Mora, el titular del órgano interno del control, el licenciado José Jesús Mauricio Guadalupe Gámez, doctor Pulis, y bucal permanente de DTH, Comité de Desarrollo, el maestro de impuestos José María Gómez Mací, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero como invitado, el licenciado Felipe Sarrazar Correa, Director del Instituto Municipal de Planación, y el ciudadano José Alberto Trujillo, aquí requerido de alumbrado público como área de residentes, así como Hernando Placencia Eñiguez, Director de Procuraduría Municipal, se llevó a cabo la Junta del Acto de Departes de la Administración Pública Nacional, LA-81-4093-99-6-1-2019, adquisición de 8000 luminarias de tecnologías para la cabecera municipal, delegaciones y agencias del municipio de Tepulán de Nuevas Palizón, en la cual dicha revisión estuvo a cargo del área de política requerente y de la dirección de proveedores de las propuestas recibidas por parte de las empresas participantes. Una vez analizadas y evaluadas las propuestas de los proveedores participantes, y con fundamentos en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones de Desarrollamiento de Servicios Públicos, en el área de Política, Técnica y de la Dirección de Procuraduría de NCH, cometeras decisiones, evaluaron que las proporciones presentadas por los proveedores participantes, verificando que cumplieran con los requisitos técnicos, jurídicos y económicos solicitados en la convocatoria, desprendiendo los siguientes. De conformidad en el artículo 37, fracciones primera y segunda de la Ley, se presentaron la relación de los visitantes cuyas proporciones se desecharon y resultaron solventes, anitando el estudio y el cuadro comparativo a la presente parte, resumiendo la solvencia de las proposiciones cuando no se señala expresamente incumplimiento alguno. 1. De los requisitos políticos solicitados en la convocatoria, la empresa JRNR de S.A. de S.B., Tele3 de México de S.A., PI de S.B., Fortline de México de S.A. de S.B., y abundador de tecnología de S.A. de S.B. y, ante la tecnología de S.A. de S.B., no se solicitó en la convocatoria, apartado de requisitos generales para la participación y en la empresa Ingeniería y Inactividad de Eficientes de México de S.A., S.B., RL de S.B., Grupo Indus S.A. de S.B. e Industrias Todas Basis S.A. de S.B., cumple con los solicitados en la convocatoria. 2. De los requisitos técnicos solicitados en la convocatoria, la empresa Ingeniería y Energía Eficientes de México de S.A., de S.B., Tele3 de México de S.A., PI de S.B., Fortline de México S.A. de S.B., alumbrado tecnológico S.A. de S.B., Grupo Indus S.A. de S.B. e Industrias Todas Basis S.A. de S.B. no cumplen con los solicitados en la convocatoria de los apartados de la METSO 1 y el METSO 1.1. La empresa Cota RL de México S.A. de S.B. y Banquecnología S.A. cumplen con los solicitados en la convocatoria. 3. De los requisitos económicos solicitados en la convocatoria de las empresas Banquecnología S.A. de S.B., Grupo Indus S.A. de S.A. de S.B. no cumplen con los solicitados en la convocatoria del apartado de la METSO 6. Las empresas Ingeniería y Energía Eficientes de México S.A. de S.B., J.R.N.L. de México S.A. de S.B., Tele3 de México S.A. de S.A. de S.B., Corline de México S.A. de S.A. de S.B., Alumbrado Tecnológico S.A. de S.A. de S.B., Industrias Todas Basis S.A. de S.A. de S.B. cumplen con los solicitados en la convocatoria. Una vez analizadas las evaluaciones presentadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones y Arreglamiento de Servicio Público, este H. Comité de Decisiones del Gobierno del Estado de Jalisco tiene alguien emitirle el siguiente pago. Comité de Decisiones del Gobierno del Estado de Jalisco ¿Usted lo puede? ¿Usted lo puede? Gobierno del Estado. Se declara desierta la presente licitación con unanimidad de los integrantes del H. Comité de Decisiones en virtud de que ninguno de los proveedores participantes cumplió con los tres aspectos, técnicos, jurídicos y económicos, señaladas en la convocatoria de la presente licitación. Sobelot Slug crowds, firm las representantes del acta y evaluaciones los que en ella intervenían. S.A. por concluir este presente Junta Alfaro de la Adicación Pública Nacional, el AYON 81409396 sì часkom 21 c127. Buenas tardes, 다�miniaciones deayı de la Generalitat de Decisiones y 6000. Más datos del Estado de Bogotá. ¿Puedo hacer una observación? No sé, a ver, este al final este tiene representantes del acta Sí, vamos a firmar todos los que vienen siendo todos los representantes del acta firmamos el acta firmando el presente acta y evaluación de los que en ella intervienen será que pueda cumplir la presente junta de fallos de la licitación ¿Los que en ella se intervieron? ¿Los que en ella se intervieron? ¿Los que en ella se intervieron? Sí, es que el lector Gracias Ya, don Horacio Y Tomás Gracias Gracias Comentarles que viene una licitación de fortacera, de chalejos Sí, pero esto ya está Ya está en torno Sí Sí Sí, sí, que está en torno ¿Ustedes dicen? Ya sabemos lo que está en torno ¿Sí? Todos los fortaceptos vienen así Ya bien Ya saben Bueno, nosotros Ya vienen y dirigidas las licitaciones De los de chalejos Ah, no Proveeduría Sí, es licitación Ah, sí, sí Pero nomás tú cae una De dar las características Las características Sí Pero no está mal No, no No, es con la que ya Pásale para que la cámara vaya para allá Ok Se quede aquí en noche ¿Cómo sigue? Bien ¿Cuánto te falta para allá? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay incapacidad? A ratos Sí Yo pienso que Por el financiero Sí Yo pienso que Yo pienso que Que el antiporto No va a ser No, es que ¿Qué es un tipo de No va a ser Ah, la ¿Qué hay un tipo de No va a ser ¿Qué hay un tipo de ¿Qué hay un tipo de No va a ser No, no No, no No, no La no No va a ser Pero no Nomás que Se dice Sí ¿Me ha caído el poste? Sí Vuelva a ser ¿Me ha Yo me he salido Sí Me afectó El músculo Bien Ah, claro Gracias. 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 Nos vemos luego, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias por el pojo de... Muchas gracias. ¿Se le va para la cinta? Ya le digo a la señora. Le damos las gracias a la señora. Bueno, pero él lleva la facultad. Muchas gracias. Y ya estábamos en todo el gobierno. Fíjate que se está pasando la piriceta. Yo les prometí que vamos para el gobierno. ¿Por qué les van a llevar a la estrellas? ¿Por la computadora? ¿Rebanarlos? No, 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 ¿rebanarlos? ¿Para la computadora? ¿Para la computadora? ¿No? ¿Obras públicas no usan la computadora? No, para cabrón. ¿No está dejando entrar? No digamos que salga a la corteza. No, no. No, que yo haya nada. No digan las palabras. No digan las palabras. No. No, 203. No, no. No, no, disculpa por la presentación. Servidas de la misión. El servicio de la servida de la media. Estable. No, a ella. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Entonces echaron una recipiente, rompan el hielo. Gracias.